Hola, somos estudiantes de la Escuela Agrotécnica 733 de Ibringüin Y hoy hablaremos sobre el buen mantenimiento de un tractor Nuestro objetivo es que usted conozca y aprenda sobre el tema Para lograr un buen mantenimiento debemos tener en cuenta el sistema del tractor El sistema de emisión y purificación del aire lo conduce el motor para la combustión Su mantenimiento es la limpieza diaria de filtros y cambios de filtros cada 200 horas de trabajo Sistema eléctrico Su función es generar y acumular energía eléctrica para el arranque de luces y motor Su mantenimiento es limpieza de terminales y conservaciones de correo Sistema de alimentación Su función es suministrar en forma precisa y sincronizada Combustible limpio, medido y a presión Su mantenimiento es asegurar combustible filtrado Cambiar filtros cada 200 horas Llenar combustible al final de cada jornada Sistema de enfriamiento Su función es mantener el motor a la temperatura óptima de operación Su mantenimiento consiste en usar agua destilada Revisar el nivel de agua diariamente Controlar tensión de las correas Y mantener limpio el rayador Sistema de lubricación Su función reduce la fricción y desgaste de las piezas del motor Para su mejor mantenimiento debemos usar siempre el aceite limpio Controlar nivel de aceite antes de empezar el trabajo Y hacer cambios de aceite y filtros cada 200 horas de trabajo Es muy necesario hacer revisiones periódicamente del tractor Al fin de prevenir desgaste prematuras y reducir gastos Como soñar nada cuesta yo largo al frío mi anzuelo Al terminar... ¡Gracias! ¡Gracias!